Entre el N95 y el Lumia 1020 hubo otro teléfono Nokia con una gran cámara. Hoy te traigo la retro review del Nokia N8. ¿Quieres recordarlo? Pues vamos a ello. Esta es la caja en la que venía mi Nokia N8 en su día comprado a través de Orange, entre los accesorios incluidos habiendo uno para sacarle partido a la función OTG, es decir, conectar una memoria USB para copiar o reproducir contenidos. Y luego está el imprescindible adaptador para el cable HDMI estándar. Este fue, en su día, otro de los móviles que me acompañó en vacaciones y escapadas de fin de semana, siendo la cámara trasera su atractivo más notable. Cuenta con piezas de plástico en la parte superior e inferior, habiendo entre medias una pantalla táctil capacitiva AMOLED de 3,5 pulgadas con resolución de 640 x 360 píxeles. En el margen inferior tenemos el micrófono principal y un botón con perfil retroiluminado que nos permitirá entrar y salir del menú de aplicaciones. En la parte de arriba está el auricular para llamadas y, junto a una esquina, la cámara frontal capaz de dar una resolución en fotografía de 640 x 480 píxeles. El Nokia N8, que pesa 135 gramos, cuenta con un cuerpo metálico en cuya superficie consta la marca y la serie de producto en relieve, destacando, eso sí, la zona dedicada a la cámara, donde, aunque parezca curioso, se puede ver una franja de 8 milímetros, que se corresponde con la salida del altavoz enterado. Este, en serie, extrae una portentosa cámara de 12 píxeles con óptica Calzeis, apertura f 2.8 y, esto es importante, un buen flash de Xenon. Tiene un perfil de 12,9 milímetros, habiendo en el lado izquierdo dos cubiertas que dan acceso al espacio reservado para la SIM y para la tarjeta microSD de hasta técnicamente 32 GB. Un poquito más abajo hay un indicador luminoso y un puerto microUSB compatible con la función OTG. En el lado derecho veremos el control de volumen del sonido, un mecanismo deslizante y en relieve para bloquear y desbloquear la pantalla, y no podía faltar un buen botón para la función de cámara, composición de enfoque y captura. En el lado inferior está la conexión especial para el cargador Nokia e incluso dos orificios para anudar una correa de mano o Land Yard, mientras que en el lado superior no falta el botón para apagar y encender el teléfono, la cubierta que esconde la salida HDMI y la conexión de auriculares de 3,5 milímetros. A nivel técnico, esta pequeña joya cuenta con sistema operativo Symbian 3, batería integrada de 1.200 mAh de capacidad, un total de memoria interna de 16 GB, Wi-Fi, VGN, Bluetooth 3.0, GPS y HTPA K9. Así se ve la interfaz de usuario de Symbian 3, con tres espacios para los que definir un fondo de escritorio único para cada uno. En ellos, de hecho, se pueden agregar elementos varios, widgets y accesos directos a funciones y aplicaciones. Luego, pulsando sobre el botón correspondiente, se entra en el menú de aplicaciones, que se puede presentar así en formato cuadrícula o como lista, que cada uno decida. Contamos con una aplicación agenda para estar al día de nuestras cosas, una área de mensajes desde la que gestionarlos y redactarlos utilizando un teclado QWERTY o alfanumérico. Y en música se concentran varios elementos, entre ellos un transmisor FM para escuchar música del móvil, sintonizando una frecuencia FM desde una radio. ¿Quieres escuchar tu música digital? Tienes a mano una buena aplicación para ello, que incluye unos pocos modos de sonido y otros ajustes para mejorar las prestaciones en audio del dispositivo. Lo tuyo es escuchar el partido del fin de semana o un programa de radio concreto. Dispones también de un sintonizador de emisoras FM. En aplicaciones tienes todas aquellas preinstaladas y descargadas desde la tienda de Nokia. Algunas de ellas para actualizar el software, comprobar el registro de llamadas, geolocalizarse o por ejemplo fijar una alarma para despertarse cada mañana. En la carpeta oficina dispondremos de un gestor y compresor de archivos, una aplicación de notas, una calculadora para operaciones sencillas y una gradora de voz por si quieres dejar constancia de algo con tus propias palabras. Así se presentan los ajustes del teléfono en varios apartados. Uno específico para los modos de sonido, a personalizar el timbre y tipo de vibración para cada ocasión, lo que en su día venía muy bien. En temas te puedes imaginar qué se puede hacer. En teléfono cambiar el idioma, realizar ajustes sobre la pantalla y la fecha y la hora, entre otras cosas. En llamadas manejar marcación rápida, restricciones y desvíos. Y en conectividad configurar el wifi, la conexión por USB y emparejar el teléfono con un accesorio por Bluetooth. Finalmente en ajustes de aplicaciones es posible cambiar ciertos parámetros, por ejemplo con respecto a la cámara, la resolución de la imagen o dónde se debe almacenar la foto tomada. Una de las cosas buenas de este en series es que conectando un cable HDMI se puede compartir su pantalla en una televisión o monitor, ya sea en vertical como en horizontal, lo cual en su día podía ir muy bien para reproducir vídeos o mostrar fotos tomadas por ejemplo en vacaciones. En cierto modo se podría decir que tenías a mano un tipo de solución Smart TV. Lanzada la aplicación de cámara advertiremos unas cuantas cosas. El botón virtual de captura, acceso a las opciones del flash, cambio al modo de grabación de vídeo y tocando sobre opciones abriremos una ventana desde la cual cambiar entre cámaras y también entrar en un área de ajustes desde la que establecer la resolución de la imagen en fotografía, cambiar el tono de captura o escoger dónde queremos que se almacenen los contenidos. Pero creo yo que lo que más te va a interesar es la colección de parámetros a manejar para tomar la mejor foto posible, tono de color, valor ISO, nivel 10, contraste, detección facial o escoger un modo de escena. Y no nos podemos olvidar en este caso del editor de imágenes de Symbian 3 con un buen número de opciones para darle otro aire a la foto, herramientas para recortar y girar, añadir un marco, aplicar un filtro de color, ajustar el brillo y el contraste, sombras, balance de color, impulsar la nitidez e incluso añadir emojis o elementos varios cuyo tamaño se puede incluso adaptar al gusto de cada uno. Y ahora ya vayamos con una buena selección de fotos de las muchas que tomé en su día con este teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guardo muy buenos recuerdos del Nokia N8 con el que tomé muchísimas fotografías y además también me acompañó a muchísimos viajes y escapadas de fin de semana. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este producto y si tuviste la oportunidad de tenerlo que me cuentes qué tal fue la experiencia. Si te ha gustado el vídeo dale un buen like y suscríbete al canal.